El Día Mundial del Agua es una oportunidad importante para nosotros, el conjunto de instituciones que buscábamos cada año, fortalecer la institucionalidad. Vivimos en un espacio donde, dominado por problemas relacionados a recursos hídricos, básicamente hablamos de la región Cajamarca, y donde el reto a nivel institucional es muy amplio, es muy grande, y fortalecer el conjunto de organizaciones ligadas a los recursos hídricos en toda región es bastante amplio. El reto en el fortalecimiento, el reto desde la región en buscar el saneamiento de las ciudades, el reto de los municipios en buscar el saneamiento de cada uno de los centros poblados menores, caseríos, sobre todo en una región con comunidades tan dispersas, es costoso y a la vez significa tener y asignar presupuestos para poder lograr esto que responde a la demanda ciudad de la población. El reto a nivel local es devolvernos la confianza en relación al agua, que consumimos, la confianza en relación a poder abastecer a cada uno de los lugares que en este momento sí necesitan de nuestra total coordinación, de nuestro total trabajo en conjunto, para poder responder a esto que siempre digo, responder a esas demandas de necesidades que son cada vez mayores en una Cajamarca y que es bastante. La semana del agua nos da la oportunidad para visibilizar, para visibilizar y poner en blanco y negro cada uno de los problemas que pueden haber y cada uno de los logros también que hay en cada una de las instituciones, pero sobre todo es sentarnos a ver qué necesitamos para adelante. No solamente dejar pasar con una semana y de a consulta de actividades, sino mirar las posibilidades y oportunidades que nos llevan a pensar en cada una de las organizaciones, en ver qué proyectos necesitamos para el futuro de nuestra región, para el futuro de nuestras provincias. Seguimos fiscalizando el tema del recurso hídrico en cuanto al agua que consumimos en Cajamarca, porque eso creo que es lo principal, mirar a nivel local, buscamos saber qué calidad de agua estamos tomando y es una preocupación de saber qué pasa, si es que está bien no hay problema, si es que pasa algo lo diremos, pero por ejemplo ahora último no había ningún problema en cuanto a la calidad del agua de consumo, pero sí estamos atentos para que no sucedan los problemas del año pasado, que encontramos uranio y sulfatos en el agua, en la zona de Chontapacha. Y nosotros de manera articulada hemos querido con una mesa técnica, con la CACACA, ver que estos temas no se repitan y sobre todo que nos permitan en una mesa técnica tener claro que estos sistemas de gestión nos llevan a que sean mucho más duros y permanentes y que no tengamos el problema o tengamos que decir en los titulares que Cajamarca a veces toma gobena y a veces tiene problemas con agua contaminada. Entonces no podemos darnos ese lujo y por eso que la mesa técnica, estamos pidiendo así de una manera amplia, que se reactive la mesa técnica con CEDACACA, no para pelear, sino para mirar que los sistemas de gestión sean los más adecuados en articulación con cada una de las instituciones que tienen que ver con el tema de agua. Tanto el ANA para la parte de la captación, nosotros para la parte luego del tratamiento y sobre todo en la distribución que llega a cada uno de los barrios. Y de aquí pedimos a los barrios que de manera ordenada puedan inscribirse con nosotros o con el ADESA para poder escoger cada mes o cada semana en qué barrio se hace la fiscalización desde sus cañerías para ver qué tipo de agua tienen y tener tranquila a la gente en cuanto al agua de consumo.